Personajes de Irapuato, Don Ramón Díaz de León Vela, un hombre que ha dado todo por Irapuato, nacido en Ojo Caliente, Zacatecas, el 23 de enero de 1940. A la fecha cuenta con 81 años de edad. Llegó a estas benditas tierras a la edad de 7 años, por lo que es más irapuatense que las fresas. Multifacético porque lo mismo, fue campeón de natación y enclavados compitiendo al lado de Joaquín Capilla. Corredor de motocicletas, solero práctico, juez de plaza, bohemio, bueno para la cantada y la guitarra, charro de a caballo, funcionario público, presidente de colegios y asociaciones, pero sobre todo, periodista toda la vida. Él es Ramón Díaz de León Vela, quien se identifica con el mítico personaje de Don Quijote de la Mancha, porque era un hombre bondadoso, entregado, que lo daba todo a cambio de nada. Don Ramón también. Desde muy joven, en su época de preparatoriano, comenzó en la talacha periodística, elaborando el boletín estudiantil, y desde entonces, el olor a papel y tinta se filtró por las venas y nunca más dejó esta noble tarea. Muy joven, al grado de que le decían el niño, ingresó en 1960 a la entonces Cadena García Balseca, hoy Organización Editorial Mexicana, que editaba el Noticias y se transformara con el paso del tiempo en el sol de Irapuato, en donde recibió la enseñanza de reporteros como Rodríguez Jauregui, Abel Ramírez, Ismael Guzmán Camémbaro, el Ciego Contreras, el Profesor Matatorres, entre muchos otros. Como todos, comenzó en la nota roja, luego en la sección deportiva, y así hasta escalar peldaños para llegar a ser reportero de primera plana. Don Ramón conoció hace 60 años a su hoy esposa, Soledad Cholita Farfán, cuando en un casual encuentro se vieron por primera vez en el lugar de reunión de los jóvenes, la refresquería y boliche La Playa, que funcionaba por la avenida Juárez. Fue un amor perdurable que permanece intacto hasta hoy. De esa unión nacieron sus hijos, José Ramón, Luis Gerardo y María Eugenia, todos ellos profesionistas, buenos hijos, siguiendo el ejemplo de sus padres. El 9 de junio cumplieron 61 años de matrimonio. Son más de 60 años que se me han hecho como seis minutos, dice. Al unirse en matrimonio con Cholita pasó a ser yerno de don Luis Farfán Ramírez, expresidente municipal y dueño de uno de los primeros periódicos que funcionaron en Irapuato, El Evolución, diario semanal que competía con el Guanajuato de don Armando Calderón. Don Luis le cedió la estafeta a don Ramón y se convirtió en el director del prestigiado medio de comunicación por muchos años. Recuerda Díaz de León vela sus andanzas por el motociclismo de pistas en máquinas de 250 centímetros cúbicos que les facilitaban las compañías Pusch y Norton, alemanas, para realizar pruebas en plena calle convertida en pista de carreras, esto en la ciudad de León. Para entonces ya era novio de Cholita y le dijo tajante las motos o yo, ganó Cholita, alejándolo del peligro que representa montar esas potentes máquinas. Otra de sus facetas era la natación, donde competía en la alberca olímpica y su entrenador era el profesor Félix Guerra Aguirre, pero donde más destacaba era enclavados, trampolín tres metros y un recuerdo imborrable es que en una ocasión que vino a dar una exhibición el gran clavadista olímpico Joaquín Capilla, compartió trampolín en la alberca de los viveros Revolución. Capilla llegó a Irapuato y se hospedó en el entonces Hotel Rioja. De ahí, acompañado de don Ramón y otras gentes, se fueron caminando por todo Guerrero, hasta la alberca de los viveros, ante el asombro de la gente que le aplaudía su sencillez. Ser charro de a caballo lo traía en las venas desde niño, porque en su natal Ojo Caliente Zacatecas, desde los seis años montaban una potranca y sabía a florear la reata, teniendo como mentor a don Nachito León Ornelas, fue uno de los fundadores de la asociación León Ornelas, en donde sobresalía en la suerte de manganas a pie, terminó siendo el narrador oficial de las competencias charras. El arte de cúchares también lo atrapó y llegó a torero práctico, participando en festivales taurinos que se organizaban en el coso revolución, al lado de Curro Gallardo, Tabaco Macías, Polo Belmonte, con quien le dio capotazos a los becerros. Vestido de sombrero charro, botas camperas y el paño rojo al cuello, aprendió la cadencia del toro y el temple del torero. De ahí por veinte años se convirtió en juez de plaza en las grandes corridas que se daban en la plaza de toros revolución, donde tuvo que soportar todo tipo de reclamos, de insultos y muchas mentadas de menta de parte de los villamelones, por negar una oreja que no había ganado el torero. Su mamá, que lo esperaba en casa al término de la corrida, le preguntaba ¿y cómo me fue en eso de las mentadas? Cholita, José Ramón y Luis Gerardo también sufrían de la furia de los aficionados en los tendidos. Miembro de colegios, asociaciones, conductor de programas de radio y televisión, siempre en la organización de la Feria de las Fresas y recuerda con agrado cómo, siendo presidente de cámaras de comercio, logró que se cristalizara el proyecto del aeropuerto del Bajío. A sus 81 años solamente le pide a la vida que les dé salud y bienestar a su familia. A Irapuato le debe mucho e, igual que el Quijote, da todo sin esperar nada a cambio.